A partir de aquí comenzamos oficialmente el 59º debate de Comercio Electrónico de la Latina Valley, con lo cual vamos a empezar con Lucía, que va a iniciar este primer tema. Lucía, por favor. Sí, Emilio. Bueno, yo es que planteaba, porque es algo que evoluciona mucho y que constantemente me lo pregunto, ¿cuáles son las mejores vías para difundir un e-commerce y los productos que vendemos en los e-commerce? Nosotros invertimos muchísimo en Google AdWords y siempre me estoy planteando alternativas y saber si a los demás os están funcionando otras cosas, pues no sé, tal vez Facebook, Instagram, influencers, email, marketing, no sé en qué más, además de Google AdWords, se pueden hacer buenas inversiones y conseguir buenos ROIs y era una de mis preguntas en este foro. José, dame un padrón inicia, por favor. Bueno, supongo que como cada uno tenemos un negocio diferente, pues no tienen por qué funcionar las mismas cosas. Pero Lucía, yo te cuento algo de nuestra estrategia a grosso modo, porque es bastante fácil y compleja a la vez. Nosotros tenemos una parte muy clara de posicionamiento SEO y todo lo relativo a SEM. Nos dedicamos al hosting, la competencia es feroz, o sea, feroz, solo en España podemos tener 20, 25 competidores y en Estados Unidos todavía más. Entonces hay una parte que funciona, pues eso, de forma automática, pues respecto a Google, mucho trabajo respecto al SEO y poder posicionarnos en palabras clave, otras de cola larga, de long tail, pero fundamentalmente todo lo relacionado con WordPress. Y luego está la parte, la de más a largo plazo y que lleva más tiempo, pero que sus frutos son muy positivos, que es el trabajo de crear una comunidad alrededor de la marca. Y esto, en nuestro caso, lo conseguimos con la difusión de contenidos gratuitos relacionados con nuestro sector. En nuestro caso, pues, cursos de WordPress, charlas de gente muy top en el sector, charlas relacionadas con el SEO, que atraigan a nuestro principal grupo de clientes o potenciales clientes, que son agencias de diseño, agencias de marketing y clientes finales. Y una actividad en redes sociales muy controlada, muy controlada. Nos va muy bien en Twitter y en Facebook. Y estamos empezando en Instagram, aunque, bueno, con nuestras dudas. Pero es sobre todo la creación de la comunidad alrededor de la marca lo que nos da cierto prestigio. Y al final la gente, cuando tiene algún inconveniente, alguna incidencia en su actual proveedor de hosting, viene a nosotros por todo lo que creamos alrededor de la atención al cliente y el conocimiento alrededor de los CMS que gestionamos. Si te sirve. Sí, claro. Como no me va a servir, muchísimas gracias. Y, José Ramón, una pregunta. A nivel de Facebook, que comentas que también os está funcionando, ¿es de pago o las campañas naturales de vuestra? De pago. De pago. Es económico, se puede segmentar muy bien. Y, bueno, lo que buscamos fundamentalmente es el crecimiento de esa comunidad, no la venta directa. O sea, hacemos esa mezcla de publicidad pagada. Tenemos algún influencer contratado con nosotros muy específico, muy de nicho, como puede ser Fernando Tellado, también nos ayuda Emilio Márquez en alguna de las cosas que hacemos. Es verdad que vamos a publicar un e-book en breve, de que todos sabréis. Y es esa creación de contenido, más la parte de pago con Google y con Facebook y algo de Twitter, donde intentamos engordar esa comunidad que al final es un flujo continuo. Más lento que a lo mejor en otros sectores o tal, pero continuo y además cliente dedicado y fiel que habla bien de uno. Y es nuestro comercial. No tenemos departamento de ventas también, por si sirve de ayuda. No tenemos departamento de ventas. Emilio Narcón, por favor. Pues yo, Lucía, nos pasa como a ti, nos funciona muy bien Google AdWords, pero yo te recomendaría que probarais las redes de afiliados. Nosotros estamos muy contentos con ellas y yo creo que es un canal que no conoce mucha gente. Nosotros en concreto trabajamos con web games, pero hay varias de ellas. Entonces, estas redes de afiliados lo que hacen es ponerse en contacto con un montón de webs, de proveedores que tienen ellos y hacen de todo. Hacen cupones, hacen banners, pero ellos gestionan todo. O sea, tú no te tienes que preocupar de nada más que pasarles de vez en cuando material gráfico, material que tengan ellos, material de comunicación. Y a nosotros nos está funcionando muy bien. Estamos muy contentos. Llevamos ya cinco o seis años con las redes de afiliación y te las recomendaría. Emilio, una pregunta. Me comentan que algunas veces la primera vez con redes de afiliación puede ser un poco durillo o áspero. ¿Tú has tenido esa experiencia de que contra más conoces las redes y más sabes manejarlas, más cómodo te resulta? Sin duda, sin duda. Nosotros los dos o tres primeros años nos llevamos varios disgustos, ¿no? De la típica campaña que no le pones un límite de presupuesto y de repente te pasan una factura que no te esperas o afiliados que son un poco engañosos. Cuesta un poco arrancar con ellas, ¿eh? No es fácil. Totalmente de acuerdo con Emilio. Hay que dedicarle un par de añitos a perfeccionarlo. Pero una vez que lo tienes optimizado, es muy efectivo. Raúl González, por favor. Sí, yo creo que no es que haya un canal. O sea, cada canal a cada uno le va a ir funcional, le va a funcionar mejor o peor. Pero no es que haya un canal específico, sino que todas las acciones de la empresa tienen que estar orientadas e integradas con los distintos canales que hay. Al final hay que reforzar lo que hagas en Google con lo que hagas en Instagram o lo que hagas físico con lo digital, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como empezamos con casi 3.000 euros, casi todo nuestro canal de adquisición fue salir en medios e intentar que a partir de ahí la empresa creciera sin gastar en marketing porque somos una suscripción y lo importante es fidelizar. Entonces, teníamos que invertir en prendas. Entonces, nosotros nos hemos posicionado bien en SEO, trabajando con medios, colaboraciones con marcas de moda y otras cosas de moda como agencias o demás, trabajando el Instagram en la parte de contenidas. Y también, por ejemplo, para nosotros es muy importante las clientas en Instagram. Nosotros no trabajamos con influencers, sino que las clientas hablan por nosotros. Y en ese sentido, pues las solemos dar un descuento fuerte cuando traen otra amiga. Al final también buscamos un poco, como en SiteGround, crear una comunidad con contenidos que les vaya enganchando, intentando que nuestras redes también les sirvan para formarse moda en sostenibilidad y también las entretengan porque para nosotros puede ser un canal de venta, pero para la clienta, al final, las redes son un canal para pasar el rato. Y luego, pues también, toda la parte de atención al cliente y de fidelizar tiene que estar reforzando estas áreas de marketing que decía. Entonces, al final, hay que enfocar toda la estrategia a que se refuerce el marketing por todos los departamentos, ¿no? Miguel Acosta, por favor. Sí, a ver, siempre digo lo mismo y es una faena, pero realmente hay que probarlo de todo porque a cada tienda le va a funcionar una cosa, una cosa a otra y demás y yo creo que hay que probar de todo. Entonces, la idea mía sería, uno, presupuestos pequeñitos en cada una de las áreas. Dos, no outsource del marketing, que eso se ha dado mucho antes de contratar una agencia y que te la lleve la agencia. Al final es todo números y para mí es llevarlo internamente. Y después lo que han dicho aquí, efectivamente, es probar redes sociales con Facebook e Instagram. Yo he probado influencers, me ha salido mal el 90% de las veces, pero estoy convencido que ahí hay algo. Estoy convencidísimo de que ahí hay algo, pero hay que probarlo. Red de afiliación también, no es una carrera que entra desde el primer día. Nosotros trabajamos con más de 10 redes de afilación, las conocemos al dedillo, pero se tardan a aprender, ¿no? Y de todo lo que han mencionado, la otra que pondría yo también es el boca a oreja. Yo creo que es coger y decir, oye, que nos funciona muy bien el referra, el que llaman, ¿no? Decir, oye, que alguien de repente te recomiende por lo que sea, ¿no? Entonces, realmente el marketing no es una cosa de, se me ha ocurrido esto, esto funciona, sino es una batalla a largo plazo. Nosotros llevamos 12 años ya con todo tipo de marketing y todavía estamos probando. O sea, yo creo que es una prueba constante. Por alusiones de optimización de publicidad y sobre todo en Google AdWords, voy a darle paso a Diego Pamplin, que le estoy atracando, que no levanta la mano. Bueno, Diego, sobre temáticas de optimización, más allá de Fluxtery, ¿qué recomendarías tú? En realidad yo estoy muy en línea con lo que decía Miguel. Nosotros la experiencia y lo que estamos trabajando con clientes es fundamentalmente la prueba permanente de nuevos conceptos. Nosotros creemos en el A-B testing hasta para nuestros procesos internos y hasta para hacer una propuesta. Yo creo que hay que no tener miedo a innovar en estos casos y fundamentalmente lo que sí tratamos de trabajar con nuestros clientes, hablo desde la experiencia de los clientes que tenemos, es fundamentalmente... ¿Conocéis un concepto seguramente que se llama... Google se lo apropió diciendo Zero Moment o Moment Zero, en realidad es el momento de la verdad, un concepto que lleva como 15 años en negocios o 20 años quizás en negocios, y que nosotros decimos a los clientes que no hay que olvidarse solamente de atraer a los clientes, sino que es lo que haces cuando ya los tienes, han tocado tus fans, ¿no? Entonces pensar que, como todo, decía otro participante que hay que tener en cuenta, creo que era Raúl, quien decía que precisamente hay que tener en cuenta cómo integras los canales, al fin y al cabo cuál es la estrategia integrada que tienes detrás, porque atraer, muy bien como decía Lucía, es un desafío, pero tener en cuenta que generalmente los ratios de conversión van de 0,3 a 2, a 3, a 5, y eso quiere decir que muchas veces la pelea más en atraer está en convertir cuando la gente toca el fan, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo focalizar eso? Porque muchas veces perdemos la visión, creo yo, o el foco de necesito muchas visitas, cientos de miles de visitas, pero resulta que conviertes el 0,3, y quizás hay que tener, como decía Raúl, creo, Raúl, tú corrígeme, pero digamos una visión balanceada, ¿no? Pues muchísimas gracias, con esto terminamos el primer tema sobre optimización de fuentes de adquisición de usuarios, Nikon. ¡Gracias!